Bueno, mi nombre es Leonel Soy primera guitarra en la banda Salad Ayer Lo hicimos en el 2011 con mi amigo César Pero no teníamos claro más o menos cuándo iba la película En el cuento corto, en el 2013 somos como la banda Y teníamos cinco temas menos maqueteados Y decidimos que valía la pena hacer un disco Soy Raymond, baterista de la banda Y bueno, aquí yo me sumé con los amigos Leonel y César Para ser parte de esta agrupación Y bueno, ahí le pusimos un poco de tarro Y cada vez le pusimos ritmos más cuáticos Mi nombre es César Alias Warricks Y soy el vocalista Bueno, nosotros la banda No nos encasillamos ni un estilo Eso es súper importante, ¿cachai? Si hay que tocar ritmos latinos Hay que tocar electrónica o metal Lo que salga, lo tocamos No tenemos ninguna así como... No nos encerramos en nada Porque igual creemos que la música es como algo Que tiene que fluirnos más libre Entonces acogemos las ideas de todos, ¿cachai? Creamos un conjunto y salen bien las cosas Bien cool ¿Bachata? Todavía no tenemos un tema que sea bachata Pero... No, capaz que algún día toquemos bachata ¿Qué es que no se sabe? Una bachata metal Igual pueden escuchar los temas de SoundCloud SoundCloud.com Slash Ensalada Ayer Ahí hay como siete temas, creo Sí, siete, hay siete temas Ahí no están en el orden que están en el disco Porque si uno después los puede escuchar en el disco Ahí se nota más como la historia y todo Pero todavía la historia está de forma metafórica Porque algún día esperamos poder presentarla De una forma más explícita Para que se entienda más el rollo Cuando lloraba Niño Hace muchos años atrás Como en la prehistoria En la prehistoria Mis viejos grababan En esa época estaban los cassettes Entonces Pillaban un tema que les gustaba en la radio Lo grababan Entonces Siempre dejaban su cassette listo Para grabar el siguiente tema Cuando salía un tema que les gustaba Lo grababan ¿Cachai? Entonces cuando se llenaba el disco O sea, el cassette Digo Lo rotulaban Ensalada Ayer Entonces había un ensalade Y así Varias ensalades También en la casa Si veías ensalades ¿Cachai? Que era una mezcla De todos los estilos De aquella época Así como años 80 O por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!